Una vez hemos visto las posibles amenazas que supone el no tener en cuenta el factor humano a la hora de establecer las medidas de seguridad de nuestra organización, veamos ahora cómo podemos defendernos frente a ellas. Cada vez más el valor de las empresas y organizaciones reside en los activos de información que estas poseen, por lo que su protección pasa a ser prioritaria. Para lograrlo muchos organismos han creado ya la figura del Chief Security Officer o Chief Information Security Officer que será el encargado de supervisar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, SGSI, siguiendo normalmente algún estándar internacional como el ISO 27001. En España esta norma se adaptó en 2007, sustituyendo la hasta entonces vigente UNE 71502 y se complementa con los Objetivos de Control y Controles descritos en la ISO 27002 y otras normas de la serie 27000. Según la certificación CISA de ISACA, la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información se puede realizar en varias etapas. La primera de ellas sería introducir el tema de la seguridad en la visión de la empresa, definir los procesos de flujo de la información y sus riesgos en cuanto a todos los recursos participantes. La tercera sería capacitar a los gerentes y directivos contemplando el enfoque global. Designar y capacitar supervisores de área. Definir y trabajar sobre todo en las áreas donde se pueden lograr mejoras relativamente rápidas. Hacer esas mejoras en las comunicaciones internas. Identificar claramente las áreas de mayor riesgo corporativo y trabajar con ellas planteando soluciones de alto nivel. Y por último, capacitar a todos los trabajadores en los elementos básicos de seguridad y riesgo para el manejo del software, hardware y con respecto a la seguridad física. La seguridad por oscuridad no funciona, ni tampoco las prohibiciones o normas internas sin más. Han de definirse unas políticas de seguridad conforme a una estrategia general de seguridad de la empresa. La RFC 2196 define política de seguridad como una declaración formal de las reglas de las personas que tienen acceso a la tecnología e información de una organización deben seguir. Con el principal objetivo de informar a estos usuarios, empleados y gestores de sus obligaciones para proteger los activos de la organización. Algunos ejemplos de políticas de seguridad serían La política de uso aceptable, en la que se define lo que la organización permite y no permite hacer a los empleados con los activos que le pertenecen. Por ejemplo, puede prohibir usar los recursos de la compañía para descargar o enviar música, vídeos o software protegidos por copyright. O puede prohibir navegar por redes sociales. O instalar software en los equipos sin autorización previa. Otra política sería la de conciencia de seguridad, en la que se especifica cómo se asegura que el personal tiene la conciencia necesaria acerca de la seguridad de la información. Más adelante veremos cómo sensibilizar a las personas en el tema de la ciberseguridad. Otra política podría ser la de clasificación de activos, en la que se define cómo se realiza el inventario y clasificación de los activos de la organización en función de su criticidad para el funcionamiento de la organización. Un último ejemplo de política de seguridad podría ser la de seguridad física y de mesas limpias. Además de definir la seguridad física de los activos de la compañía, la política de mesas limpias permite evitar, en lo posible, fugas de información por robo o pérdidas de documentos o dispositivos con información sensible. Como se ha comentado, a menudo se emplean documentos estándar como base para definir las políticas de seguridad, como los que facilita el Security Forum en su Standard of Good Practice o la ya citada serie 27.000 de gestión de la seguridad de ISO o los Control Objectives for Information Technology de ISACA. En esta tabla podemos ver un listado de plantillas de políticas de seguridad disponibles de forma gratuita desde SANS. De políticas generales, como por ejemplo, cifrado aceptable, uso aceptable o mesas limpias. De políticas de seguridad de red, como las de evaluación de adquisiciones, requisitos básicos para Bluetooth o acceso remoto. Y de políticas de seguridad de servidores y aplicaciones, como bases de datos de credenciales, eliminación de equipamiento tecnológico o estándares de registro de información. Os recomiendo que echéis un vistazo a estas plantillas en la web de sans.org, que están muy bien.